¿Cuál fue la jugada? En algún momento lo golpeó, el árbitro es una cuestión que no es, se deja llevar por la gente de afuera y por los jugadores que están dentro de Alianza, pero bueno, son cosas que están dentro del partido y bueno, ya ese es el resultado. ¿Se debe quedar el profesor Chale en este momento tan complicado donde dicen que un sector de la barra pide su salida? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está él? El equipo está tranquilo, que no han salido las cosas en pocos partidos, el equipo está tranquilo. ¿Y por qué la salida el profe? No, o sea, un sector de la barra está pidiendo la salida, le dicen la culpa a él. Y cuando está en la gloria todo el mundo lo quiere, no entiende. ¿Cómo está el profesor? ¿Has conversado con él? Estamos tranquilos todos, si no tenemos que ocuparnos, tenemos que ocuparnos de lo que realmente no es resultado, pero no hay que echarse a morir. ¿Qué sigue trabajando? ¿Guastadino pidió disculpas a la linchada por este resultado? ¿También pidió disculpas a la oficina de la UFA? Sí, sí, realmente, como te dije, nosotros salimos a ganar, salimos a hacer las cosas bien y no nos salieron ahí. ¿Cómo revertí todo esto? Trabajando, ahí de otra. ¿Ganó bien Alianza? ¿Ganó bien Alianza desde tu punto de vista? Para mí, las que tuvieron, las metieron. Un golazo de ellos, los feliciste. Pero nosotros fuimos más que Alianza. ¿Y la UFA más que Alianza? A donde vaya. Sí.